elegante se aleja de los escenarios confiesa estar desgastado y estresado el cantante tomó la decisión de tomarse unas vacaciones indefinidas a su vez tiene confirmados dos shows con la cantante tunis trezel en la próxima semana el creador del villa rap declaró que está sufriendo un desgaste por los shows que ha estado dando últimamente y que se siente destruido y es que el cantante no ha parado de crecer en popularidad después de haber estado un extenso tour en el que recorrió españa y méxico sigue sacando éxitos y generando euforia entre sus seguidores en el último concierto en el cual cantó se lo vio con mucha adrenalina y comenzó a arrojar billetes al público el artista manifestó que el que lo que se pagó la vuelta una fan que se hallaba entre el público en el momento en que se inició la lluvia de dinero filmó el evento y lo subió a sus redes sociales mencionando la verdadera lluvia de plata tiró el elegante sin embargo debido a tanto a ajetreo por sus múltiples presentaciones el músico ha decidido tomarse un descanso y canceló sus próximos shows elegante confesó no estar en óptimas condiciones para seguir trabajando asimismo no ha puesto una fecha límite a sus vacaciones el periodista juanet cheoyen informó que elegante se toma 15 días de vacaciones por un estrés que lo tiene a maltraer está muy cansado y decidió descansar en cuanto a la agenda del cantante estaba concertado que hiciera una aparición durante el show de tini fue ser el próximo sábado en el hipódromo de palermo también se esperaba que hiciera acto de presencia en una transmisión en vivo que daría la joven cantante el día 28 de mayo más ahora con el cuadro de estrés por el que está pasando el artista no se sabe si dichas presentaciones se llevarán a cabo el exponente de la cumbia 4 20 ha estado compartiendo en sus redes la vida lujosa que experimenta producto de su labor como la fiesta en la que participó en zona este el joven se presentó en el lugar subido arriba de una limusina junto a su novia tamara báez de la misma manera la fama trajo polémicas alrededor del cantante cuando se vio envuelto en una pelea con un hombre identificado como el autaro díaz duarte a quien le propinó una golpiza como consecuencia de este incidente el hombre lo terminó denunciando y la justicia tomó la iniciativa de ponerle una restricción perimetral más allá de ese asunto elegante como comentamos se tomará 15 días de vacaciones por un estrés que lo tiene a maltraer estoy destruido posteó entre sus stories y preocupó a sus seguidores nadie sabe a dónde se va porque no quieren prensa nada está muy cansado me dijeron de su entorno que inició el periodista guanetti ojen elegante siempre se convierte en noticia por algunas de sus excentricidades y en las últimas horas causó sorpresa entre sus fans al posar con una serpiente de su cuello mientras se desplazaba por su cuerpo